Génesis 5 Descendientes de Adán Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les llamó el nombre Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Majalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Majalalel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Majalalel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Majalalel después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Majalalel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enok. Y vivió Jared después que engendró a Enok 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enok 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enok con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enok 365 años. Caminó pues Enok con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam, y a Jafet.